Haber recibido en esa puerta un día un sobre y dentro el carnet de la unidad que lo guardo como si fuera un tesoro fue para mí un logro muy grande, un sentirme realizada como persona, como escritora. Me permitió ir a La Habana, a las reuniones, a los congresos, a los foros y conocer a mucha gente interesante, mucha gente que me llenó la vida de cosas lindas. Por ejemplo, conocí a Aonelio, conocí a Eliseo, conocí a Retamar, conocí a Guillén. Todo eso fue en el año 1978. Yo creo que sería mejor para los escritores y artistas pensar en la unidad no como en una institución, sino como en una casa donde todo el mundo puede ir, donde tú te puedes encontrar con un colega, escritor, o con un pintor amigo, o con un hombre o una mujer de la radio, yo que tantos años trabajé en la radio. En la unidad puede ocurrir todo eso. Conocer a alguien que no había nunca visto, pero que siempre había admirado. Un lugar de encuentro, de reunión, de trabajo. Tírate la lima, tírate el limón, tírate las llaves de mi corazón. Cuando mandé mi primer libro a un concurso, fui una atrevida. La Nércese ahora no comprende ni entiende aquella de aquella época. Aquellos eran unos poemas que yo había escrito para la radio. Nadie me enseñó a escribirlos. Yo buscaba libros de poetas grandes. Buscaba a Eliseo, buscaba a Tagore, buscaba también poetas para adultos y leía mucha poesía. Eso sí hacía. Sacaba libros de la biblioteca de poesía para poder trabajar las mías. Pero así todo eran poemas hechos por una mujer que nunca había hecho poesía. Era un montón de libretos así en esa cabera de ese mueble. Y yo los saqué. Saqué uno por uno aquellos poemas. Uno por uno, uno por uno. Y tuve después que dárselos a personas en la emisora para que me los mecanografiaran. Porque yo no sabía mecanografiar, ni tenía máquina de escribir. Entonces cada uno lo escribía en una máquina diferente. Y lo que yo mandé fue un caleidoscopio de escritura poemaria. Cada uno con una letra y cada uno con un formato. Así los mandé. Yo no sé cómo me atreví. Vivía en la finca más grande del valle. La que tenía junto a la portada la ceiba doble. Y entonces con el concurso casa me pasó lo mismo. Yo no sé cómo pude. Yo no sé cómo es que logré pensar que aquello iba a ganar un premio. Porque tú mandas para ganar. El que te diga lo contrario te miente. Y yo no pensé. Aquella nesis lo pensó. Esta de ahora jamás hubiera mandado un libro a casa de las aménas. Se fue de mi casa, Benquito. Tenía que irse. Pero ¿a dónde? A un pueblo grande. Donde hay escuelas que abren de noche. ¿Regresará? Yo voy a confesar una cosa. Cuando a mí me dieron el premio nacional de literatura. Que fue en el año 11. Ay, esto yo no se lo dice nunca nadie. Pero bueno. Yo había recién mandado a casa Pepe y la chata. Yo me horroricé cuando yo me vi recibiendo el premio nacional de literatura y con un libro en un concurso. Entonces mandé a Papo, a mi hijo, que fuera a la casa y retirara el libro del concurso. Ya era otra nesis, ¿tú entiendes? Y después resultó que le dieron el premio de la crítica. Y que a lo mejor se hubiera llevado el premio casa. Es por el abuelo. Por lo que este viaje a Guane no es un viaje alegre. Pero eso yo lo hice porque era otra nesis. Y ahora la de ahora es peor que aquella. La nesis Felipe, escritura de hoy, la de hoy. Sigo rompiendo papeles y sigo tallando palabras. Y sigo revisando mis poemas y mejorándolos. Eso nunca acabo de hacerlo. Me consuela saber que hay escritores que lo han hecho. Venga conmigo, le había dicho ella. Contigo hasta el fin del mundo, le había dicho él. Y después de siete meses, se casaban. Creo que escribir es una manera de escapar. Es una manera de encontrar un mundo al que yo voy. Y ahí soy feliz. Y eso de que yo planeo las cosas que voy a escribir, eso es una mentira muy grande. Eso me lo han preguntado muchas veces. Yo no he planeado nunca nada. Lo que pasa es que parece que esos valores yo los tengo. Los tengo como si fueran mis huesos. Y salen solos en lo que yo escribo. Pero yo nunca me he planeado nada. Y pasa que yo no decepciono a la gente como persona cuando leen mis libros. Porque ellos me ven cariñosa, amante de los niños, de los animales, perdidamente enamorada de Guane. Por eso decía que a Guane hay que llevar doble ropa. Porque el patio es grande como un campo. Resulta que si te leen y te sienten tierna y amorosa, o te sienten fuerte y atrevida, y después cuando te conocen eres otra cosa, te le derrumbas a la gente. Esa es otra cosa que tengo yo como escritora. Que no escribo lo que no sé, no puedo, lo que no he visto, lo que no he oído. Los escritores tienen que ser auténticos. Convencidos de lo que están escribiendo. Elé no para. Tata y Carabal y no sabe leer. Si algún día me preguntan, Nersi, ¿qué quisieras que se pusiera al lado de tu nombre? Entonces yo pienso, y no es fácil, porque uno tiene tantas aristas de la vida y tiene tantas maneras de actuar y has tenido una vida tan larga. Que si me remito ahora a la actualidad, yo quisiera que dijera que soy una mujer amante de mi familia. Que soy una abuela que sufre por sus nietos. Que soy una esposa que quisiera que su marido la quisiera siempre, aunque fuera más viejita de lo que soy, y la acompañara hasta el último día y supiera cuidarme si me enferme. Pienso mucho en mi muerte. Por eso quiero que pongan eso al lado de mi nombre. Soy una mujer que no teme a morir, si muere pronto, si muere enseguida. Yo le temo a esos largos estadios de enfermedad terrible que preceden a veces a la muerte. Eso yo no lo quiero. Entonces yo diera no sé qué y le pidiera a no sé quién morir. Por ejemplo aquí, hay personas que me han comentado, Nersis, tú no vas a morir nunca porque va a quedar tu obra, porque van a quedar tus libros. Tú te das cuenta, me lo han dicho y yo entonces me calmo, me tranquilizo y me gusta la idea.